¿Qué estás mirando, idiota? Yo sé lo que estás pensando Yo sé que tienes hambre Yo sé que te quieres comer esta pizza Pues el restaurante Maranelo de la Villa Argentina Te invita a degustar esta rica y deliciosa carca pizza Tú puedes ser uno de los muchos ganadores Lo único que tienes que hacer es responder las trivias Y localízame como te da la gana Twitter, Facebook, ICQ, MySpace Yo no sé, como tú quieras Pero responde las trivias Y tú puedes ser el ganador de esta Y muchas otras deliciosas carca pizzas Así que bueno, ya déjame en paz Que me voy a comer mi carca pizza